Ya está abierto al público uno de los enclaves turísticos más importantes de la provincia de Alicante. Las cuevas de Canelobre, situadas en el municipio de Busot, constituyen uno de los espacios naturales más impactantes de todo el arco mediterráneo. Aprovechando el confinamiento decretado durante el estado de alarma, el Ayuntamiento de Busot ha cometido trabajos de remodelación, mejora y mantenimiento de las cuevas de Canelobre durante las últimas semanas para afrontar la reapertura en mejores condiciones y con todas las medidas de seguridad. Las cuevas de Canelobre ya están abiertas, estamos muy contentos de poder volver a recibir gente a esta maravilla que tenemos aquí en Busot. Han sido unos meses que hemos dedicado principalmente al mantenimiento, a hacer cositas que en el día a día siempre se nos quedaban pendientes. Hemos mejorado la iluminación, hemos hecho una limpieza de las taladmitas y estalatitas con productos para eliminar hongos y impurezas que se han ido formando por la iluminación que tenemos en la cueva, sobre todo la que teníamos antiguamente. Y también hemos aprovechado para hacer mantenimiento en el exterior, instalando nuevos espacios para que la gente tenga más sombraje, que estén a gusto aquí. Las cuevas de Canelobre se emplazan a 700 metros de altitud en la ladera de la Sierra del Cabesodor, uno de los escasos relieves jurásicos del Prebético en la provincia de Alicante. Dentro de las cuevas hay un espacio de más de 80.000 metros cuadrados, al que se puede acceder por un túnel de 45 metros, en el que el agua y la roca han dado lugar a impresionantes formas como estalactitas, estalagmitas, columnas y otras formaciones rocosas naturales, que ya se pueden visitar desde esta semana. Deseando que vengan pronto y que disfruten de esta maravilla que tenemos en Busota. Además, hemos tratado de mejorar las medidas de seguridad para que la gente que venga esté tranquila, espaciosa y próximamente podrán reservar su entrada online y utilizar un sistema de códigos QR para escuchar las locuciones y no juntarse con aglomeraciones en los grupos. Con lo cual, creemos que va a ser una fórmula para que la gente esté segura y pueda venir a esta maravillosa cueva de Canelobre. El Ayuntamiento de Busota ha instalado un sistema de locución mediante códigos QR que narran los puntos más importantes y se pueden escuchar a través del móvil. Se ha implantado la reserva online para evitar colas y aglomeraciones y se ha mejorado la accesibilidad y el sistema de tránsito en las cuevas para proporcionar absoluta seguridad a los visitantes.